Mira esta historia. Ese día Brenda se enfada porque Manu, la hija del empleado, estaba sentado a la mesa con ellos. Comienza a gritar y a decir que no quiere a la chica en la misma mesa que ella. Mariana se horroriza por lo que está viendo y escuchando de su hija y dice, por favor Brenda, no hagas esto. Brenda aparta su plato de comida y dice, que solo comerá cuando la niña se levante de la mesa. Llega Bruno el empleado y le dice a Manu, ve a comer en el sofá. Mariana dice, lo siento por eso Bruno. Bruno dice, no te preocupes, todo está bien. Después de que Bruno se lleva a su hija, Brenda recoge su plato y vuelve a comer. Brenda se dirige a su madre y le dice, ¿por qué dejaste que la hija del empleado se quedara aquí? Habla Mariana, pidió permiso para traer a su hija porque su esposa está hospitalizada y no tiene con quién dejarla. Brenda dice, pero no me gusta este empleado ni su hija, Brenda le da la espalda y se va. Mariana está muy preocupada por la reacción de su hija. Brenda lo toma y va a su cuarto y al llegar allí ve a Manu jugando con su muñeca, Brenda muy enojada le dice, ¿quién te dijo que entraras a mi cuarto y revisaras mis cosas? Habla Manu, lo siento Brenda, solo estaba mirando tu muñeca. Brenda dice, no quiero que entres en mi habitación, sal de aquí ahora. Bruno llega y dice, Manu no es para que entres al cuarto de Brenda, vamos. Mariana escucha los gritos y va para allá y dice, ¿qué pasa aquí? Brenda dice, esta chica entró en mi habitación y estaba revisando mis cosas. Bruno dice, lo siento por eso Brenda no volverá a pasar Manu ya no entrará a tu cuarto. Mariana dice, deja de hacer eso Brenda esto es muy feo, porque todo se seca solo porque ella vino aquí en tu cuarto déjala jugar contigo ella solo quiere jugar, deja de ser malcriada así. Brenda dice, mi padre manda aquí. Mariana dice, ya basta Brenda, ya no soporto este comportamiento egoísta tuyo y yo también estoy a cargo aquí tu padre trabaja paga las cuentas pero yo también estoy a cargo porque esta casa también es mía y yo va a llamarlo ahora. Brenda dice, ya llamé a mi papá y le dije todo, no hace falta que lo llames, ya viene. En ese momento llega Marcio, el padre de Brenda y dice, ¿qué pasa aquí? Mariana dice, es Brenda, mi amor, está maltratando a Manu todo el tiempo y haciéndole cosas malas a ella y a Bruno. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Mariana dice, y todo esto porque Manu entró a su cuarto con su muñequita y sin contar que a la hora de la comida Breno ya estaba haciendo travesuras simplemente porque Manu estaba sentado a la mesa con nosotros almorzando, no sé qué revuelta de Brenda con eso. Marcio dice, pero Brenda me contó otra historia que no es exactamente lo que ella me dijo, mira y dice, ¿qué pasa Brenda? Brenda dice, quiero que despidas a este empleado, quiero que se vaya de nuestra casa. Marcio dice, ¿quieres que despida a Bruno? Mira a Bruno y le dice, bueno, mi hija quiere que te despida Bruno, así que por favor toma tus cosas y vete. Mariana, sin entender nada, le pregunta a Marcio, ¿por qué haces esto, amor? No es su culpa, nuestra hija que está actuando de manera extraña. Marcio se acerca a Mariana y le dice, no te preocupes Mariana solo confía en mí. Mariana dice, es bueno amor. Brenda está feliz de ver que su padre hizo lo que ella quería que hiciera. Cuando Bruno estaba a punto de irse, Marcio le dice, Bruno, te pido disculpas por la forma en que te hablé, no te voy a despedir, solo quiero darle una lección a mi hija, de hecho te quiero pedir un favor. Quiero ver si es posible que Brenda se quede en tu casa una semana, pero quiero que aprenda cómo es la vida, que no todo es dinero, puedes estar seguro de que yo cubriré los gastos que ella vaya para tener en tu casa, esta semana cuenta tu sueldo normalmente como si estuvieras trabajando no te preocupes y todo lo que necesites avísame y te ayudo. Bruno dice, pero por qué todo esto señor? Marcio dice, quiero que Brenda aprenda a respetar a las personas sin importar la clase social y que aprenda que el dinero no lo es todo. Bruno dice, está bien señor, acepto ayudarlo. Bruno así es. Marcio llama a Brenda para conversar y le dice, hija, yo sé que te gusta tener tus juguetes, tus cosas caras, ¿no? Brenda dice, si papi claro que me gusta. Marcio dice, entonces hija, quiero que aprendas algo, todo lo mío algún día será tuyo, todas mis empresas, todo mi legado será tuyo, pero solo aprenderás a valorar todo eso y a multiplicar todo eso, un buen inversor y buena persona, pero para todo esto necesito que tengas responsabilidad y humildad, hay que aprender a tratar a las personas por igual, sin importar la clase social ni el dinero, porque tenemos varios empleados y hay que saber tratarlos con humildad, honestidad y dignidad porque todos merecen respeto, si no aprendes esto nunca crecerás en la vida, así que para que aprendas todo esto te voy a dejar por una semana en casa de la gente más humilde, porque esa es la única forma en que aprenderás mientras tengas todo lo que quieras aprender. Y así Marcio sigue allí hablando con su hija Brenda. Brenda, sin entender nada de lo que su padre está tratando de decir, dice, papá, pero no entiendo por qué quieres hacer esto, soy tu hija, tienes que darme cosas. Marcio dice, hija, necesito hacer esto para que aprendas a valorar las cosas, todo lo que tienes, esta fue la única manera que encontré para hacerte entender las cosas y aprender, es así o voy a tener que parar comprarte cosas, ya no te doy mesada, y cuando crezcas no puedo dejarle mi empresa a alguien así, entiendes hija que no es humilde que no sabe tratar bien a la gente. Pero espero que entiendas hija que todo esto es por tu bien. Brenda dice, está bien, papi, entiendo. Es hora de que Brenda vaya a la casa de Bruno, Marcio y Mariana están allí esperando a Brenda. Mariana dice, cariño, ¿estás segura de esto? Marcio dice, nada mejor que ella sintiendo de primera mano lo que significa ser más humilde. Mariana dice, bueno, espero que te salga bien, amor. Brenda viene y dice, ¿dónde están mis maletas, papi? Marcio dice, no necesitarás bolsos, hija, usarás la ropa de Manu. Mariana se despide de Brenda. Marcio entonces toma a Brenda y llévala a la casa de Bruno. Al llegar allí Marcio habla con Bruno, entonces Bruno es lo que acordamos, ella se quedará aquí una semana, espero que aprenda algo, cualquier cosa que necesites puedes llamarme y te estaré ayudando, muchas gracias Bruno por hacer esto para mí y espero que mi hija aprenda algo de ti. Brenda dice, papi no quiero quedarme aquí. Marcio dice, te va a ir bien, hija, confía papá, te va a ir mejor. Bruno dice, no se preocupe, señor Marcio, cuidaré muy bien de su hija. Entonces se levanta y te vas, se despide de Brenda y se va. Bruno mira a Brenda y le dice, mi casa es humilde Brenda no es como la tuya pero serás bien recibida y te divertirás mucho aquí, no te preocupes. Brenda dice, ¿dónde estará mi cuarto? Bruno dice, entonces Brenda, la casa es muy pequeña y solo tiene la cocina y la sala, tú y Manu tendréis que dormir aquí en el sofá. ¿Así pasaban los días? ¿Una semana después? Están ahí esperando que Marcio venga a buscar a Brenda, esperas a uno. Brenda juega con Manu con su juguetito. Tarda mucho, Marcio llega pronto. Brenda corre a abrazarlo porque lo extraña mucho. Marcio va donde Bruno y le agradece por todo y le dice, te veo mañana en casa de Bruno. Marcia entonces toma a Brenda y vete a casa. Mariana está ahí hablando con su esposo y le dice, vaya, tu plan funcionó, nuestra hija es otra. Marcio dice, si amor, muchas veces solo aprendemos cuando lo sentimos en la piel. Brenda aprendió en esa semana que no todo es dinero, aprendió a compartir sus juguetes y a valorar a las personas sin importar su clase social. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué dirías de la actitud del padre de Brenda?